El 19 de junio se llevará a cabo el proceso de primarias en Iquiqui, Bozalmonte, para determinar los respectivos candidatos para alcaldes en dichas comunas. El servicio electoral dio a conocer las determinaciones adoptadas a la fecha para enfrentar esos procesos. Ha salido la resolución ayer de designación de locales de votación. De tal manera que hoy día estamos notificando a los locales, a las autoridades y a quien corresponda, cuáles son los locales de votación que se van a ocupar en las elecciones primarias, tanto en Iquique como en Bozalmonte, que es donde se van a realizar este tipo de elecciones. Además, hoy día se están proponiendo los colegios electorales. Habrá un colegio electoral en Iquique y uno en la provincia de El Tamarugal, entre otras medidas del CERVEL. Estamos proponiendo los nombres de las personas que van a ser los secretarios de los colegios escrutadores y seguramente mañana o a más tardar el lunes, el Consejo Directivo del Servicio Electoral en Santiago va a designar a los secretarios y a los colegios escrutadores. Los comicios de primarias y elección de alcaldes tienen que contar con vocales de mesa designados por la respectiva Junta Electoral. Esta gestión es obligatoria y tiene asignada una remuneración. Pese a ello, hay rechazo a la nominación. No, no me gusta eso. Pero eso es obligatorio. Pero si me obligan, sí, pero yo como voluntad propia no. Es que no me gusta la política. Pero esa es una acción obligatoria, digamos, legalmente obligatoria. No voy a ir. Así de siempre, no voy a ir. Claro que la gestión tiene partidarios, algunos con experiencia. O sea, si me toca vocal de mesa, sí. Sí, estaría en mi obligación. Porque igual es, o sea, igual adquiere igual a una multa si uno no opta a hacer el vocal. Tendría que ir a hacer vocal de mesa, pues corresponde que así sea. Es educación cívica. Obviamente asistiría. De hecho, en más de una ocasión cuando falta un vocal, yo reemplacé al vocal como un deber cívico en realidad. No me complica el tema. Hay personas y funcionarios que por sus obligaciones habituales quedan exento de esta responsabilidad. Las personas que trabajan en sistemas electorales, por ejemplo, los funcionarios del servicio electoral, no podemos ser designados vocales. Además, las personas que trabajan en servicios asistenciales, etc. Pero también las personas mayores de 75 años no pueden ser designadas vocales y tienen una excusa válida. Las personas que trabajan en actividades estratégicas no pueden ser designadas vocales. En fin, existen una serie de inhabilidades para ser vocal. El 14 de mayo se deben publicar los lugares donde se podrá colocar propaganda, plazas o parques. Y el 20 comienza la propaganda para las primarias 2016. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina